Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña todas las semanas hablando de temas de la economía que le atañen a su bolsillo. Hoy terminamos el capítulo de la tasa de política monetaria. Don Danilo, gusto saludarlo. ¿Por qué es importante para las personas esa tasa? Buenas tardes, Johan. Un saludo cordial a todos los que nos siguen. La tasa de política monetaria es una señal, es como cuando vemos la señal del tren. Es una señal que nos envía el Banco Central de que tenemos que ponerle atención a algunos temas. Por ejemplo, el Banco Central ha estado subiendo en los últimos dos meses la tasa de política monetaria y no es una tasa que en sí misma nos afecte, sino que es una tasa que al aumentar manda el mensaje que las tasas de interés van a subir en el mercado. Entonces, para los que ahorren es una señal positiva, porque es una señal de que van a ganar un poquito más en los ahorros que tengan. Pero para los que tenemos deudas, significa que posiblemente los créditos se nos vayan a hacer más costosos. Y lo otro es que además es una señal que el Banco Central envía de que está preocupado por la inflación. Y eso significa que entonces las cosas pueden no solo estar subiendo de precios, sino que pueden seguir subiendo de precios. Y eso va a tener un impacto sobre nuestros presupuestos. Y don Danilo, ¿cómo nos impacta este tema? Positivamente, para los productos mayores que tienen patillas guardadas, que las van rindiendo, eso les impacta favorablemente porque las tasas de interés, cuando vayan a renovar el próximo mes algún certificado de depósito a plazo, le van a pagar un poquito más de tasa. Pero para los que tenemos deudas, vamos a tener que pagar intereses más altos en los préstamos. O si vamos a tomar un crédito para una necesidad que tenemos, vamos a tener que pagar una tasa de interés más alta. Pero lo otro, además, más complicado es que muy probablemente la tasa no es en sí misma la que nos va a afectar, sino que la tasa aumenta porque está bien de inflación. Y eso sí nos afecta cada vez que vamos al súper o a comprar útiles escolares o algo así por el estilo. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos explicó estos detalles sobre la tasa de política monetaria, cerrando este capítulo que hemos abarcado durante este mes aquí en TV Sur Noticias.